¡A ver arriba todos! ¡Venga! ¡Aquí se lo sabe! ¡A pasar! ¡Sigo tus pasos! ¡Te quiero alcanzar! ¡Para pedirte que tu libres es! ¡Y me regales en tu amor! ¡Sí! ¡A pasar! ¡A pasar! ¡Es que a la boca me lo puedo besar! ¡Para sentirte alrededor! ¡Tirando un poco a veces! ¡Voy quitar la máscara! ¡Eh! ¡Voy quitar la máscara! ¡No me puedas ofrecer! ¡Cómo decíte que me muero por ti! ¡Cómo pedí que estés aquí! Un beso, un beso tuyo quiero sentir Para lo beso de mí Un pasado, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida Tu vida, 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 tu Que es solo un beso tuyo quiero sentir Para poder sobrevivir Al pasar Sigo tus pasos A ver tono, poncho y uno Ustedes creen que aquí entre el público Haya alguien que quiera subir a tocar sus cuerpos y dedos Si escuchan, no se escuchan A ver, ¿estás ahora por acá? Es más, espérate para eso El día de hoy El día de hoy El día de hoy te traje aquí, amigo mío Porque quiero Que hagas realidad tus fantasías más oscuras Muy sucias ¿Quieres un per... ¿Quieres una hada malvada? ¿Quieres una sexy enfermera? Eso, 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 para ahí, para ahí Una sexy enfermera ¿Enfermera sexy a la una? ¡Ah, ya hay una ahí! ¡Enfermera y sexy! ¡Ah, ya! ¡Vente! ¡Ahí está! Así es mi fantasía de toda la vida Ese güey dice que es sexy enfermera Pero ni madres Te veo claramente Es un con... Es un con... Y no es así Y no es así Y no es así Claramente Quieres ser enfermera Pero es un conejo Es un chico Oye, pues elegiste muy bien por ser sexy enfermera Hola Yo pregunté por sexy enfermera Y tú sexy... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el culpador? Oye, ¿eres el mayor de la vez? Sí ¿Estás segura? ¿Y tienes novio? Sí ¿Y te da permiso de estar aquí? Sí Y le pregunto Te vamos a sabrosiar Venga, bro, mejor la dijo Oye ¿Tu novio te da permiso de estar aquí? Sí ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No importa, ¿eh? Quiero que se te sientas ¿Qué se siente? Ya, papito Venga Venga Arriba, abrazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!